Me presento como su servidor, soy Zaps Marcos. Estamos hoy con Marcos Zapan, Marcos que merece toda nuestra admiración, pues hace que seis años te grabé en una sinagoga y ahora tienes doscientos cincuenta y tres mil, si no me equivoco, y corriendo, seguidores en TikTok. Así es. Platícanos un poco cómo hiciste eso, qué fue lo que pasó. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a la entrevista, es un honor estar acá también. Pues bueno, yo cómo fue, cómo le hice, digamos, para crecer en redes sociales, porque no nada más es TikTok, también es Instagram, también es YouTube, bueno, Facebook, entre muchas redes sociales uno va creciendo. Yo fui en la pandemia, en la pandemia fue cuando empecé, digamos, a generar contenido. ¿Por qué? Porque, pues digamos, como era un momento que no podía hacer a la gente, y era más verlo virtual, a lo mejor en Zoom, o en, no sé, videollamadas, o cosas así. Entonces, digamos, una manera de conectar a lo mejor al mundo es generar el contenido. Y pensé, digamos, a hacer covers. La gente me pedía, por ejemplo, me escribía en los comentarios, me pondría, no sé, la de Rey León. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer covers? Pues así, fue una idea que fue, digamos, yo empezaba a hacer, pues, cantando otras cosas y todo, haciendo los karaokas que se hacían de moda en esas épocas. Pero, digamos, se me ocurrió, digamos, de que tú me ponías un comentario y yo te hacía el cover. O sea, canté de Rey León, canté de ópera, de reggaetón, de rap, en inglés, en español, de todo un poco. No sé qué, muchos géneros, digamos, y fue la manera de como subimos, digamos, o sea, me conocía a la gente. ¿Y quién te grababa? Yo, yo me he grabado. Ah, ¿tú mismo? Sí, yo me he grabado porque realmente a mí me dio el COVID. Y fue en ese momento también de hacer más contenido, más... O sea, el COVID te inspiró. Ajá, me inspiró. Sí. ¿Y desde chico te gusta la música? Desde chico me encanta la música. Así que la música viene de, digamos, de mis antepasados. Ajá, a ver, cuéntame. O sea, digamos, papá canta y toca el piano. Este, mi abuelo cantaba. Y bueno, dicen que mi abuela también cantaba en árabe. Entonces, digamos, viene de familia lo que es el gusto de la música. ¿En árabe, donde? ¿En Siria? Aquí en México. En México. Que le cantaba así canciones de cuna a los tíos. Ajá. Sí, es lo que me contó mi papá. Que le mando saludos justamente a mi familia. Ajá. Y entonces empezaste a hacer covers. Sí, empecé a hacer covers. Covers en inglés, en español, de varios géneros. O sea, me pedía literalmente, por ejemplo, de Disney, de las canciones de las que estaban de moda. Y digamos, este, fue también una brecha abierta también hacer el reggaeton. Porque, digamos, tú que me has conocido, mi voz es más de ópera. O más de canciones baladas. Pero, digamos, también me metí a ese rubro para ver cómo funciona, cómo es lo que es. Y, pues, bueno, ahí fue, digamos, el boom. Realmente, porque ahí me empezaron a, digamos, a reaccionar varios youtubers. Empezaron a reaccionar la gente. Y, bueno, lo mismo que subí a TikTok, lo subí también en Instagram. Y también, normalmente, pues, se fue para arriba. ¿Cuántos tienes en Instagram? En Instagram, pues, ya vamos a llegar casi a los 50 mil. Ajá. Dentro de poco. Pero tu fuerte es TikTok. Pues, ahí se va, digamos. Ahora sí que en Instagram a lo mejor no tengo muchos seguidores. Pero tengo mucha viralidad. Con mucha reacción. O sea, tengo videos de 3 millones de vistas. Tengo videos de 4 millones. Ahora sí que hay de... ¿Cuál es el de 4 millones? Pues, mira, fue... Mira, hay unos videos que son de vistas rap. Cantando canciones de vistas rap. Y él, como también me sube, me resube en sus redes. Entonces, digamos, llega también a más gente. ¿Qué tal, mi queridísima gente? Estamos aquí con el... ¡Visa! Es el número uno, papá. Aquí. Quédate que las noches sin ti jueguen. Tengo en la mente la esposa y todo lo que hicimos. Que yo no tengo nada que no sea conmigo. ¿Cómo hiciste para que bizarrarte su basura? Bueno, ¿cómo hice? Pues, mira. Yo lo etiquetaba, lo etiquetaba. Literal, digamos, de una sesión de hace muchos años. Muchos años, hasta la fecha, digamos. Entonces, digamos, etiquetar, etiquetar, etiquetar. Y, bueno, fue el momento cuando vi que estaba... Bueno, su reacción en... De un like. Y, bueno, de ahí empecé a... Pues, digamos, a seguir, a seguir, a seguir. Hasta que me etiquetó. Y, bueno, pues... Lo conocí en su concierto, aquí en México. Me dio mucho gusto conocerlo a Bizarrar, porque él es de Argentina. ¿Y cómo lo conociste? Pues, digamos, él, pues... Él, digamos, me invitó al concierto. Para poderlo ver. Yo también tenía muchas ganas de conocerlo también. Y, pues, bueno, fue... Digamos, en mis redes sociales está el video con él. ¿Qué dijo este chavo de México? Pues, digamos, como tanto le etiquetaba, digamos, también hacíamos como eso... O sea, el único comentario que me... O sea, me hacía comentarios. De hecho, yo en mis redes también tengo guardadas las historias destacadas de las mis reacciones. Entonces, digamos, o sea... Pues, digamos, de las subidas que me hacen las reacciones, los comentarios, cada vez cuando sube, cada vez cuando comenta, cuando likee a... O sea, digamos, están todas las reacciones de él. Pero no era más de él. O sea, hay muchas acciones de otros artistas, como, pues, Miki Yá, este... Digamos, de talla mundial. O sea, no nada más en el reggaetón. También me ha tocado, pues, este, cantar ahí con... Este, con Mijares también. Eso fue uno de los eventos también. De abrirle a Mijares también. ¿Le abriste a Mijares? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo contactaste? Pues, fue en un evento de la comunidad. Que tú fuiste también, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, pues, fue un evento, fue muy padre, este, pues, abrirle a artistas así. También estuve en coros, coros cantando en, digamos, en Teatro de la Ciudad, en Bellas Artes. Sí, me acuerdo en un evento que había muchas estrellas. Fernando de la Mora. Fernando de la Mora también. Fernando de la Mora, sí. Sí, o sea, hemos, digamos, hemos hecho que no nada más cante yo solo, sino también canto en grupo, canto en coros, en ensambles, estados, en sinfónicas también. ¿Y qué otras estrellas son? Pues, digamos, pues, digamos, en persona, bueno, Arcángel, que es otro reggaetonero. ¿De dónde? De Puerto Rico. Ajá. Y, pues, digamos, él también fue la misma, la misma manera como Bizarrapa, sí, él me invitó al concierto, este. ¿Y te subió al escenario? No, no, no me subió al escenario, digamos, fue más así en el camerino, conocer al camerino, estar con él, estar con su manager, estar con su gente, porque mucha gente, digamos, de su staff también le conocía. Ajá. Y yo también conocí a alguna de su gente, entonces, digamos, fue también, digamos, el modo fan entre los dos, ya sabes. Ajá. Entonces, tú, la verdad, es muy padre, digamos, no nada más conocer a esa gente, sino también la experiencia. Porque, digo, pueden tener muchos números, pero, digamos, la humildad de esa gente y el impacto que tienen así, de viralidad, de que la gente lo conoce y cosas así, o sea, la verdad, es muy padre interactuar con ellos. ¿Y qué tipo de música te gusta a ti? Pues, digamos, a mí me gusta, aparte de componer, pues, también, este, escuchar las nuevas canciones, y, bueno, normalmente, pues, la ópera. ¿Y dónde has cantado ópera? Pues, ópera, pues, he cantado en algunos conciertitos, en algunos eventitos, en las ceremonias de la escuela, pues, cosas así, hacíamos. Eventitos de, de la familia, en karaokes. ¿Cuál es tu ritmo favorito? Pues, mira, el ritmo favorito, digamos, para bailar, a mí me gustan mucho las canciones de bailar. Ajá. O sea, puede ser salsa, puede ser hulas de cumbia, también las, bueno, hay, 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 hay varios géneros de reggaetón, no nada más está el reggaetón, sino también está el trap, también está, o sea, hay, hay géneros del reggaetón que, pues, son bailables. Por ejemplo, los de los dos miles, los cuando empezaron, digamos, eran más bailables que hoy en día. Sí, porque, pues, notas diferentes a, a la gente cuando, cuando una canción baila y una canción, jejeje, nada más escuchas o está saltando o cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, hay, hay varios géneros que me gustan. A ver, cántanos una. A ver, cantamos una. Va así. Por ti. Volaré, espera, que llegare mi fin de trayecto en el sol, para vivirlo los dos por ti. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti. Volaré. Oh, qué bárbaro. Gracias, gracias. ¿Y qué tipo de comentarios recibes? Tú mira, yo, en los comentarios, pues, recibo todo tipo de comentarios, como, digamos, cuando te vuelves viral, pues, tienes que aceptar que hay los malos comentarios, los buenos comentarios, los comentarios intermedios, los comentarios que no van, los comentarios que son groseros, los comentarios... Hay todo tipo de comentarios, pero, digamos, cuando uno está enfocado más en hacer lo que a uno le gusta, es cuando, pues, digamos, el camino todavía sigue. ¿Y les contesta? No, yo no contesto. No contesto, ni me gusta meterme en polémicas, ni en nada por el estilo. ¿Cuántas horas te dedicas a eso? Pues, más con manos, como una hora más o menos al día, más con manos. ¿Nada más? Sí, digamos, los videos los hago, digamos, en cinco minutos, en diez minutos, o sea, no están, digamos, tan elaborados. Ya cuando, digamos, es un videoclip, porque he hecho videoclips que están en mi canal de YouTube, yo, bueno, aparte que yo me llamo Marcos Zapan, este, pues, la gente me conoce como Zaps Marcos. Entonces, ahí, este, los videos de YouTube son un poco más laboriosos, son, digamos, hechos de más o menos un día, mediodía, más o menos, este, en, digamos, en grabar, más evitar, más, este, aquí, aquí está bien, acá está mal, este, mueve de aquí, que se haga más sonriente, que se haga la guiñada. Así que, todo, todo, digamos, lo, lo enfocado que, 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 que quede, que cuadre y que quede todo bien. Es, 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 cuentas una historia? Cuento, cuento unas historias, por ejemplo, en la zapchata, que es una bachata, cuento una historia de una pareja que, pues, digamos, tan tímidos los dos, pero como que se quieren, se quieren conocer y, o sea, se ven de, de lejos, digamos, y al, y ya se acerca el chavo y, pues, digamos, o sea, se enamora, empieza a hablar, pero la chava no quiere, y luego la sí, luego no, luego, ya sabes, y luego sí, y pues ya, este, así es, así es, así es la, la zapchata, ¿no? O sea, digamos, cuento las historias, digamos, en, en mis canciones. ¿Y cantas algunas cosas autobiográficas que te han pasado a ti? Pues no, ahora sí que, que, que todavía no, pero yo creo que estaría bueno, porque también las, las canciones autobiográficas o de, de lo que uno siente, pues también es, es padre también componerlas. Bueno, yo también de las que siento, sí, sí, compongo, la verdad, o sea, lo que me gusta, lo, o sea, que, que, como te digo, que, que cuadre bien, que, que, que sea, que esté bailable, y cosas así, como la de las bolas. Ah, sí, claro. La de las bolas. Este fue, este fue tu primer éxito, ¿no? Sí, porque aparte de hacer los covers en TikTok y, y en, y en, y en Instagram y así, también me metí en la, en la manera de componer y hacer, iba, mi propia música. Entonces también, mi manera de expresarle al mundo mi música, y pues bueno, fue de que hice las olas. En Acapulco, ¿no? Ahí hice el baile. Ajá. Ahí hice el baile, y pues, digamos, cuadro bien. Te gustó mucho a la gente, y ya vamos a, bueno, ya está nada de llegar a dos millones de vistas, el, digamos, que mi baile. Y pues así, o sea, cada cosita puedes hacer un boom en las redes sociales, y eso está muy padre. La gente que apenas está empezando, ¿qué les aconsejas? ¿Cómo hacer el boom? Tú mira, ¿cómo hacer el boom? Primero, este, yo qué les aconsejaría, pues primero, que se quiten los miedos, primero. Ajá. O sea, estar, digamos, por ejemplo, acá que estoy en la cámara, acá enfrente, o sea, digamos, es una cámara tal para cual, o sea, no estás hablando con una persona así, digamos, de frente. O sea, como que estás hablando en el espejo, digamos. Ajá. Y eso, digamos, te refleja, digamos. Y bueno, obviamente, pues eso, además de hablar en el espejo, este, pues, generas que, pues, la gente te interactúe con eso que hablas en el espejo. Ajá. Ajá. Entonces, ese miedo, uno, es el miedo. Dos, yo diría que es, este, pues, las ganas de tener un objetivo o varios objetivos en los contenidos. Porque yo siento que mucha gente como que quiere copiar el contenido que ya existe y, pues, por eso, pues, a lo mejor puedes viralizarte, no digo que no. O sea, hay videos que, pues, así, bailando, o cantando, o hasta, no sé, de ingeniería, o sea, también de conocimiento, de información. O sea, sean virales. Entonces, dos, pues, es eso. La tercera, pues, también es, este, constancia. Es mucha constancia. Sí, eso es muy importante. Y la cuarta, como me preguntaste, como me pregunta la gente y todo. ¿Constancia es diario? Pues, no diario. O sea, mira, hay muchísima gente. O sea, yo no estoy mal en que la gente diga que, ah, tienes que subir 30 videos a diario si te haces viral. Bueno, puede ser una manera. Pero el chiste es hacerlo de tu manera. Yo, por ejemplo, hay veces que no subo, hay veces que sí subo. Hay veces que, digamos, subo 5 a la semana. Ya sabes, o sea, como que trato de seguir constante. O sea, a lo mejor no, subo menos que antes. Pero trato de seguir, de seguir con el mismo objetivo, con el mismo, este, o digamos, con las mismas, este, cosas que suceden, oportunidades, porque eso, abres puertas, este, y así. Y la cuarta, que también es importante, o sea, la primera, pues dijimos que es, este, pues, quitarte el miedo. La segunda, pues, digamos, este, o sea, aparte de tener miedo, o sea, quitarte el miedo, es, este, pues, bueno. Primero, segundo, tercero, cuarto, también es muy importante, mucha tolerancia. Eso también es muy importante. ¿Tolerancia a qué? Tolerancia en el que, mira, si algo no sale. A la frustración. Ajá. Por ejemplo, o sea, puede que un video le echaste muchas ganas y llegó a 500 vistas y tú dices, pues, ni modo. Hay que seguirle. Eso, digamos, que es la tolerancia. Ajá, ajá. La tolerancia de que no pasa nada. Ajá. No pasa nada que tú estás haciendo el video, si el video no se realizó no pasa nada, sino, exactamente, es decir, no pasa nada, vamos a hacer otro más. Y hasta que sigue, hasta que, órale, vamos a, otra vez que llegue al medio millón, al millón de vistas. ¿Cómo hacerle? Pues, el chiste es echarle ganas. ¿Y tu viaje a España cómo fue? Mira, lo puedo describir y fue una locura. ¿Por qué fue una locura? Bueno, porque fue una oportunidad que me di, que, pues, bueno, yo tenía ese objetivo de, pues, aparte, como tengo mucha interacción de España, también, que no nada más me vean como alguien viral, sino también que me vean como persona. Entonces, fue esa oportunidad de hacer conciertos, hice siete conciertos. ¿Siete conciertos? En discotecas, en tiendas de ropa, en, en la calle, en, en algunos lugares, de conciertos, y así, digamos, tuve siete conciertos. ¿Y tú anunciabas, voy a tener un concierto y llegaba la gente? Anunciaba, anunciaba, obviamente, pues, antes de que sea el concierto, pues, así, digamos, tuve entrevistas allá también, con, también, canales de YouTube, y con, este, bueno, streamers. Entonces, ¿y por qué España? ¿Por qué España? Pues, mira, yo lo que he visto es de que hay mucha gente que, que son youtubers, que reaccionan a los videos virales, y por eso está el auge ahí, digamos, bueno, yo lo que pienso. Y eso, pues, es lo que genera la, la, la brecha, ¿no? Y, pues, bueno, aparte de eso, pues, me fui a dar el rol, a conocer a la gente, a, también, pues, a, este, irme con, con mis fans también a, pues, digamos, a la discoteca, a una casa, a conocer, pues, digamos, Yo que conozco más España que México, puedo decir. ¿A dónde fuiste? Pues, mira, fui a Madrid, fui a Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Jaén, y Extremadura. ¡Órale! Y ya se me falta alguna. ¿Y en todos esos había, estaban fans? Sí, había fans. Además, me tocó, o sea, me tocó fans así en la calle, que nada más, este, cantaba las olas, las olas, y, pues, se venía la gente. Sí, sí, sí. O sea, cosas increíbles que pasaron allá. A ver, cuéntame una de las cosas que te, que te impactó. Pues, mira, que me impactó es de que el, la gente es muy carismática. Cuando ven a alguien famosillo. Ajá. O alguien viral. Sí, porque, o sea, nada más, nada más, digamos, este, me veían, o cantaba algo, algo así, y se juntaba a la gente. Y, a ver, un saludo acá, un saludo acá, un saludo acá. A ver, este, una guiñada, yo qué sé, no, o sea, se juntaba así, masivamente la gente. Qué increíble. ¿Cuándo, cuándo fue el momento que dijiste ya la hice? Pues, mira, ¿cuándo fue el momento que ya la hice? Pues, cuando se cumplen los objetivos. ¿De qué objetivos se te cumplió? Pues, digamos, ahí, pues, de ir, a conocer a la gente. Por ejemplo, de otro objetivo, pues, también de cantar, de cantar en otro país. Y que también la gente conozca tus canciones. Y que, aparte, además, o sea, imagínate que estás cantando, por ejemplo, Moca, o estoy cantando a España, o las olas, y que la gente sea receptiva, ¿no? O sea, no sé cómo se puede decir que genere eso de que yo canto las olas y la gente nada sola. Que conozcan esta canción. Sí. O sea, que conozcan la canción, esto está impactante. Sí. Y en otro país. En otro país, sí. Sí, sí, sí. Qué impresión. Entonces, esa es la impresión, digamos. Pues, qué padre, increíble. Sí. Y yo sé que estás haciendo una canción, o unas canciones. Estoy haciendo unas canciones. Ya va a empezar como otra... Vamos a otra faceta, que es, digamos, otra etapa. O sea, ya he colaborado con gente. No te juro que no. Esta sería mi segunda colaboración. ¿Con quién colaboraste? Con el primero fue con Eitel, que fue una canción, pues, tipo pop. Que hicimos ahí. Se llama Cancún. Ajá. Y, bueno, ahorita la que se viene, todavía no tengo fecha de estreno ni nada, pero ya está grabada, ya está grabado el videoclip, ya por ahí va la portada. Pero, digamos, estamos en otra faceta de colaborar con gente internacional. O sea, ya con... O sea, aparte... ¿Esta con quién va a ser? Esta va a ser con... Este, Nova La Menaza, que es un reggaetonero que era del dúo de Nova y Yori. Que ha colaborado con Daddy Yankee, con Mingo Flow, con mucha gente que... Bueno, hoy en día en el reggaeton, pues, son gente que mueve más. ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? Él es de... Si mal recuerdo, también es de Puerto Rico, también. Ahí sí está el reggaeton muy fuerte. Sí, el reggaeton muy fuerte. Y, bueno, la base de la canción me la hizo uno que ha producido... Este, canciones de J Balvin, de Manuel, de muchos cantantes. Y, bueno, también es un honor tener uno de los más grandes productores en hacerme la base. ¿Quién es? El Hype. Que le mandamos saludos también a toda esa gente. Y sí, por eso, esa es la felicidad que tengo. Y lo que quiero transmitir es de que se vienen buenas cosas. O sea, viene... ¿Cómo se llama la canción? Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Ay, pues la vamos a estar esperando. Vamos a esperar a que salga el sol. Para el verano, el 2024, sí. O sea, ¿en qué? ¿Julio? Julio. Julio-Agosto. Sí, mira, yo tenía pensado en sacarlo en mi cumpleaños. Porque siempre cuando son canciones... ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 16 de junio. Ajá. Pero... Ya, mero, felicidades. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero... ¿Cuántos cumple? Yo, 27 años. Wow. Pero, digamos... O sea, yo siempre las canciones importantes las saco en mi cumpleaños. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Pero, este... Pues, por cuestiones así, queremos sacar un poquito más en julio, que viene un poquito más de verano, ya sabes. Más ambiente playero, más ambiente de playa. ¿A dónde la vas a estrenar? Pues vamos a ver. Vamos a ver en dónde la vamos a estrenar. En una playa. Vamos a ver, porque la playa ya la hicimos, la de las olas. Sí. Sí, vamos a ver cómo... ¿Cómo vamos a...? El videoclip, ¿dónde lo grabaste? En una discoteca. Ah, ok. En una discoteca, sí, porque tuvimos que hacerlo más que nada, porque como él es de otro país... Ajá. Yo soy de México, entonces, juntar es aprovechar, digamos, cuando él estaba de gira, aprovechar el momento y trabajar. Pues qué padre. Eso es lo que se viene. ¿Cuáles son tus planes para un futuro más lejano? Pues mira, todo falta conocer a mucha gente más, sacar obviamente más covers, más canciones. Aparte, ¿trabajas? Sí, trabajo también. Ajá. Entonces, sacar más canciones, más eso. Hasta ahora es tu hobby, pero... Mi hobby. ¿Pensas algún día que sea tu...? Digamos, mira, me lo he pensado, no digo que es algo así definitivo, que es nada más la tentada, también es trabajar y todo, tratar mi trabajo, tratar mi trabajo de administración. Pero, digamos, este, pues, el hobby también es bonito, este, pues, mostrarlo a la gente. Claro. Eso es lo bonito. Mostrarlo a la gente, que le gusta a la gente, lo que no le gusta a la gente también, o sea, también machar eso. O sea, más que nada, hacer lo que, como comento, hacer lo que te gusta. Y eso es lo que te apasiona. Y eso es lo que me apasiona. Y también, bueno, si salen eventos de la comunidad, también. También me ha tocado cantar en bodas, me ha tocado eventos de cantar en, pues, así, en lugares de, digamos, ceremonias. Ahora sí que estoy abierto a cualquier tipo de evento también. Pues vamos a estar esperando esta canción y nos tienes que mandar primero tu videoclip para que... Para promoverte en enlace judío. Claro que sí. Ya que te conocemos desde pequeñín. Sí, de pequeño. Pues muchas gracias, Marcos, por esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y, pues, bueno, que sigan más entrevistas así para... Y, obviamente, les deseo mucha suerte. Gracias. En todas las entrevistas que hagan, en todos los eventos que hagan, en todo el contenido que ustedes hacen. Y, pues, gracias también a la gente por escuchar y estar en este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!